Nunca pa' atrás Tú me borraste Tú me cambiaste Voy pa' adelante Voy sin mirar Sigo tus pasos Como un perro sin collar Que no lo sabes cuidar Todo podía ser mi parte De acuerdo que los barrios saqué de aquí No te quedé acerca Yo nunca piente un fe me convertí Miren que a la gente no le gusta la gran pena Sí, pero me quedo cerca Las cuatro cuarenta Me llamas y volé Le toco la puerta Ya sabes que estoy diciendo Tú La única que sabe Ventar conmigo y me sabe bien Tú eres la primera Pero te juro es la última vez Yo me traigo todo Pero contigo intoxicado Hey Las cuatro cuarenta Los ángeles No te queries No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!